¡Pánico, pánico! Quiero viajar con mi cama Estaré muy padre a viajar en la cama ¡Ya casi llegamos! Los dos No queremos hacernosla Quisiéramos que fuera la de saliva Que es la que nos hemos hecho Pero ni modo Pero ni modo Porque aquí solamente hay de esa Llegamos al laboratorio No quiero Tú primero para ver cómo es ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo tengo que tener miedo ¡No, no! No, no me hagas ¡No. Pero, nosotros dirigimos PCR検査 Amigos, ya salimos. La verdad es que no nos dolió, afortunadamente. Sí sentimos así el piquete de... Pero pues, ni modo. Y ahora vamos a ir a desayunar. Ah, por fin. Es nuestro premio, porque ya ven como los niños chiquitos cuando les ponen una vacuna y les compra un dulce o un globo. Y además siempre me compraba un globo. Pues esta vez vamos a ir a desayunar. A comer. Yo ya necesito mi café mañanero, tengo mucha hambre. Ya llegaron mis gorditas. Buen provecho. Faiate se pidió tajitos de barbacoa. Qué rico. Buen provecho. Gracias. Sí, nos lo merecemos. Amigos, ya regresamos a la casa. Y mi misión de esposa, como siempre, es hacer las maletas. Así que las voy a comenzar a hacer. De hecho, me acabo de dar cuenta de que no hemos dicho en el vlog a dónde vamos. Bueno, vamos a ir a Japón de viaje. Vamos a visitar a los suegros. Es un viaje que estaba programado desde hace muchos meses. Entonces estamos muy emocionados de ir mañana. Si todo sale bien y salimos negativos de las pruebas de COVID. Ya que siempre existe el riesgo. Pero no tenemos ningún síntoma. Así que esperemos que todo salga bien. Y mañana podamos volar hasta Japón para ver a los suegros. Esta vez solamente vamos a llevar dos maletas. La de Hayato es la más grande y esta es la mía. Y solamente planeamos meter todo ahí. La verdad es que vamos a llevar muy poca ropa porque tenemos mucha ropa de invierno en Japón. Cuando nos salimos de Japón dejamos una caja de plástico grande llena de muchos suéteres, térmicos, chamarras y ropa de invierno. Que ya no nos cabían las maletas cuando nos mudamos a Japón. Y en aquel entonces pensábamos que iba a ser rápido. Que en unos meses íbamos a poder regresar a Japón de visita. Y traernos el resto de las cosas. Porque inclusive en Japón están nuestros álbumes de boda. O sea, tenemos cosas allá. Tengo zapatos, tengo bolsas. Tengo muchas cosas. Y seguramente vamos a hacer limpieza. Y vamos a vender muchas cosas de las que están ahí. Que seguramente ya no vamos a usar. Pero nuestra ropa de invierno pues prácticamente está en Japón. Entonces esas maletas van a ir prácticamente vacías de ida. Pero de regreso van a venir bastante llenitas. ¡Hola, Free! ¡Hola, mi chiquito! ¿Cómo estás? ¡Free! ¿Nos extrañaste? ¡Free! ¡Ay, masaje! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigos! Hoy es el día siguiente. Ayer ya no les seguimos grabando vlog. Pero terminamos de preparar todo para el viaje. Sí. Y hoy ha sido un día caótico. Caótico. Desde la mañana ha sido un caos. Nos levantamos y resulta que la llanta del coche se volvió a ponchar. Porque tenía un clavo. Como les decía, la llanta tenía un clavo gigante. Entonces tuvimos que ir a la vulcanizadora a que le sacaran el clavo, a que parcharan la llanta, le volvían a poner aire y dejar ya el coche bien. Porque sí se quedaba de que todo un mes con la llanta así se iba a romper la llanta. Entonces lo teníamos que dejar listo. Entonces fuimos a hacer eso, también a recoger los análisis que nos hicimos de la prueba del COVID que salieron negativos. ¡Yay! Entonces se fue a cortar el cabello porque no quería viajar sin cortarse el cabello porque México dice que es muy barato. Muy, muy barato por eso. Sí, en Japón es muy caro. Entonces quería irse con el cabello corto. Pero... 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 Ese cabello corto nos costó bastante caro porque salimos de la estética y no encontrábamos el coche. O sea, el coche no estaba estacionado donde lo habíamos dejado estacionado y nosotros de... No manches, o sea, imagínense salir y no encontrar el coche. Yo lo primero que dije fue, se lo robaron. Se lo robaron. Ya nos quedamos sin coche, se lo robaron. Pero de verdad parecía... Parecía suena de película porque la señora del coche de enfrente que estaba estacionada en la misma calle. Nos dijo, ay, mija, se lo acaban de llevar los de tránsito. Y yo, ¿cómo que los de tránsito? Sí, es que está prohibido estacionarse en esta calle. Y literal, chicos, toda la calle llena de coches. Toda. Y el único coche que faltaba era el mío. Este... Se lo llevaron al corralón. Los de tránsito. Y fue el sustazo de la vida. La verdad es que no sabía qué hacer. Se me puso la mente en blanco. Y lo primero que dije fue, tengo que ir a tránsito. Entonces empecé a caminar. Pánico, pánico. Empecé a caminar así, sin rumbo. Según yo, iba a llegar caminando hasta tránsito que estaba lejísimo de donde estábamos. Y total que... No sé, como que Hayato me calmó y me dijo, Tania, ¿a dónde vas? Tenemos que ir al aeropuerto. Tienes un vuelo. O sea, no puedes irte a tránsito así de la nada. Entonces le hablaba a mi papá por teléfono. Y yo de, papá, se llevaron el coche los de tránsito. No sé qué hacer. Y mi papá de, ¿cómo que se lo llevaron? Pues, ¿dónde estabas? Y ya le dije dónde estaba. Y me dice, ay, en esa calle siempre se están llevando los coches. Y ahorita, como es vacaciones, anda más tránsito checando, que haya turistas y a ver si se pueden llevar coches fácil. Y se llevaron mi coche. Total que mi papá me dijo, vente a la casa. Aquí me das las llaves del coche. Tú come. Ahorita te lleva tu mamá al aeropuerto y yo me encargo del coche, el tránsito. Entonces fue lo que hicimos. Nos regresamos a casa de mis papás. Le di a mis papás las llaves. Entonces comimos ahí con mi mamá, agarramos nuestras cosas y nos vemos en taxi. Agarramos nuestras cosas y ahorita veníamos llegando al aeropuerto y me llama mi papá y me dice, ya, listo, solucionado. Todavía el coche estaba en tránsito. Todavía no se lo habían llevado al corralón. Así que solamente pagamos la multa y no como los 10 mil pesos que te toca pagar cuando se llevan el coche al corralón. Así que afortunadamente no fue tan caro. Pero fue un sustote y un acelere y ya estoy muy tranquila. Y ya me puedo ir a gusto hasta Japón sabiendo que el coche está bien. Mucha experiencia todavía, sí. Yo sé, yo sé que la vida y Diosito me dan muchas experiencias para yo poder compartir con ustedes contenido divertido. Pero ya suéltame Diosito ya. Como película. Parecía película. Pero Hayato, ¿verdad que por eso es tan divertido estar conmigo? Sí, gracias. La vida de Hayato antes era muy aburrida, pero gracias a mí ahora tiene experiencias nuevas todos los días. Pero cuando salíamos en el salón, como película. Pero en fin, esa es la anécdota del día de hoy. No sean como Tania, fíjense si hay un letrero no estacionarse en las calles. Pero es que la verdad es que en esa calle todo el mundo se estaciona aunque estén los letreros. Porque es una calle muy concurrida. Y normalmente si tienes suerte nunca se llevan el coche. Y la verdad es que yo me he estacionado ahí muchísimas veces. Y en mis treinta y tantos años jamás se habían llevado el coche. Y mis papás que trabajan por ahí jamás les había pasado que se llevaran un coche. Es la primera vez en la familia y todo fue como... Fue una nueva experiencia para todos. Pero hoy aprendimos mucho. Sí, aprendimos cosas nuevas. Teníamos que vivir en México. Nuevas experiencias de vida en México todo el tiempo. Sí, pero ya salimos de esa y ahora ya podemos irnos tranquilos hasta Japón. Ya estamos esperando el primer vuelo que es de Tampico a Ciudad de México. Y ya el siguiente es hasta la medianoche. Estamos muy emocionados. Que todo salga bien. No más sorpresas por favor. Amigos, ya estamos en Ciudad de México. Hemos llegado, salos y salvos. Vamos a tener aquí nuestra última cena en México. Nos hemos pedido taquitos. Y pues ya estoy muy tranquila. Porque creo que todo va a salir bien. Esperemos que todo sí salga bien. Y aparte estoy muy contento de ir a Japón. Amigos, ya llegó la cena. Por favor, vean mi taco es gigante. Yo me lo pedí porque se veía chiquito. Y Hayato se pidió otros taquitos. Gracias. Porque fueron pechoritas. Buen provecho, Hayato. Provecho. Tus últimos caquitos en México. Buen provecho. Hoy no hay mucha gente. No sé por qué. Pero muy cómodo. Gracias. Les quiero presumir mi playera. Que es de Ape Beach. Y que compré en Corea. Oh, tengo sueños. Yo también tengo sueños. Ahora. Ha sido un día muy agotador. Y tenemos que esperar hasta la medianoche. Que salga el vuelo. Y por eso nos vemos tan destruidos y cansados. Sí. Pero estamos emocionados. Yo estoy muy contenta de ir a Japón. Tengo muchas ganas de ver a mi suegra. Yo sé que tú no tanto. Pero yo sí. Sí. Tania sí. Pero yo voy a comer mucha comida japonesa. Cuando tengamos un hijo. Espero que no sea como tú. Por Dios. Sí. Pero sí. Estoy emocionado. Porque hace un año y siete meses. Última vez. Última vez. Sí. Ya tiene más de año y medio. Que fuiste por última vez a tu país. Sí. Entonces. Yo creo que estás muy emocionado. Pero como estás cansado. No sabes. No sabes. Pero ya empezó dolor la cabeza. Tengo sueño. Hayato es muy malo viajando. Hayato es muy malo viajando. Siempre le da dolor de cabeza. Siempre se queja. Siempre le duele la espalda. A todos nos duele. ¿Verdad? Pero él es otro nivel. O sea, es que él es viejito. Entonces por eso. Sí. Porque ya tengo 30 años. Hasta ahora no hay problema. Sí, había problema. Pero sí. Hubo muchos problemas. Pero después de esos problemas. Todo ha estado muy tranquilo. Y ahorita son las 10 de la noche. Y a las 12 y media. Nos pidieron estar en la sala de abordaje. El vuelo sale a la 1 de la mañana. Oye, en serio. Yo no sé por qué ponen los vuelos tan tarde. O tan temprano en la mañana. La vez pasada que fui a Corea. Salió también a las 6 y media de la mañana. Y nos pidieron estar 3 horas antes. Porque es vuelo internacional. Esos vuelos a las madrugadas a mí me destruyen. Ya estamos viejitos. Nosotros ya ahorita estaríamos en pijamados. En la cama. Viendo el drama. Tranquilitos. Pero no. Aquí estamos en la aventura. Ahora no quiero ir a Japón. Quiero ir a la cama. Estoy segura de que si estuvieras en la cama. Estarías diciendo que quieres ir a Japón. Quiero viajar con mi cama. Estaré muy padre a viajar en la cama. Sí. Sí. O viajar en primera clase acostados. Pero fighting. Animo. Sí, qué emoción. Hay muchas cosas que quiero hacer. Very common. Yeah. Destruido. Cansado. Estresado. Con sueño. Ya es de las personas que duermen en las bancas. Te paso tu mochila para que lo haces de almohada. Primitivo. Amigos, ya llegó la cena. Hayato se pidió un plato de tres con arroz. Y empezó con la comida japonesa. Y yo me pedí pastita. Se ve buena. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!